Pículo, que te acuerdas tus ojos, los planes matrimoniales, besos en un falde cálculo Navidad no es lo que esperas, Freddy Krueger es tu córduque, déjalo ver a mi atmósfera Con ver a un monar, timón a serio, volar a tus ofertas Escuchemos el duro, más de estilo, más de tijera Yo con lo que comemos, soy chacarra, no es lo que baila, tienes una punta Conozco los códigos, también he estado en paz, bebiendo algo en la pichaca, desgarrando la razón Solo es un cincuacano, puedo usar mi corazón como balón de americano Hago cartas de amor, tines, con contraste al pobre, acabaré con la pobreza y el hambre, sabiendo pobre Hablo sobre eso y tu chica se deprime, pero romperé el gato, pudiendo romper un tines Haciendo todo el pecho, no va a ser más imprescindible, de lo que ha hecho resonar, no me sirvió para cumplir ¿Usted ha querido o qué?